Max Verstappen ya contó por qué apareció en imágenes dedicándole el dedo medio a alguien en las gradas del Gran Premio de Mila Romagna, durante la sesión de clasificación donde se llevó la por. El gesto del piloto de Red Bull rápidamente llamó la atención en redes sociales, ya que en la celebración de su lugar de privilegio se dio cuenta que alguna persona se dirigió a él con señas obscenas, por lo que Max respondió con la misma moneda. Es genial, aquí todo el mundo va con Ferrari, y claro, tengo una historia divertida con uno de estos tifosi. Mucha gente aplaude cuando vas a boxes, pero había un tipo que me hacía gestos y otras cosas, así que le saqué el dedo. Luego ya me estaba aplaudiendo. Aprendió la lección, refirió con una sonrisa al triple campeón del mundo de Fórmula 1. Es fácil no ser amable con los pilotos, pero yo también puedo jugar a eso, quizás se dio cuenta. Aquí generalmente los aficionados son muy pasionales, continuó Verstappen sobre la actitud sobre el seguidor en Imola, quien posteriormente también apareció en la web y ofreció disculpas al compañero de Sergio Checó Pérez en los Toros Rojos. Eres una leyenda y te queremos. Disculpa por haber sido un idiota, parte de la respuesta del hincha que se identificó como Walrico, quien le dio la razón a Verstappen respecto a la lección que le dio después de insultarlo. Al final, todo quedó en una pintoresca anécdota en el trazado italiano, donde Max ganó la carrera de Domingo sobre Lando Norris.